El caso Metástasis estaría demostrando la influencia del narcotráfico en varias instituciones públicas. Al respecto se pronunció la presidenta de la Corte de Justicia de la SUAI, Alexandra Vallejo. Triste reconocer eso, pero sí, ha premiado a varias instituciones y también a abogados y abogadas que sin ninguna ética siempre han estado para esto. Como toda la función judicial y como los jueces y juezas honestos que vemos en el país, completamente preocupados por todo lo que está pasando, la señora fiscal, yo estuve escuchando hasta más de la medianoche las declaraciones, la formulación de cargos de ella y efectivamente ha sido contundente todo el tema de esta red que se habría armado. Entonces ahorita lo que hay que dejar es que esperar a que el señor juez nacional que está a cargo de la formulación de cargos resuelva lo que tenga que resolver. Nosotros, como siempre, vamos a respetar y respetamos la independencia judicial y las actuaciones de fiscalía como ente encargado y la titularidad de la acción penal. Efectivamente hay un remesón en la justicia, no podemos negar que hay un remesón, pero como les digo, los jueces y las juezas honestos somos más y vamos a nosotros también poner de nuestra parte para que se limpie todo esto. Creo que sí urge una depuración. Esperemos a ver qué pasa ahora, esperemos a que el señor juez nacional que está a cargo de la formulación de cargos resuelva lo que debe resolver, si es que dicta o no dicta la medida cautelar solicitada por fiscalía que es la prisión preventiva y de acuerdo a eso veamos cuál es el escenario que se plantea sobre todo en el Consejo de la Judicatura. Si es que el señor juez nacional efectivamente lo que hace es dar paso a la petición de la señora fiscal, efectivamente habrá que ver cuál es el camino que toma el doctor Wilman Terán. Podría pedir licencia, sería preferible que ya lo reemplace directamente, la única persona que conforme a la sentencia o al dictamen de la Corte Constitucional puede reemplazarle, que sería el doctor Álvaro Román. Siguen en audiencia, hasta este momento, yo hasta hace un momento estaba conectada y siguen en audiencia porque ahora están justamente contestando todos los cargos, las defensas, no se olviden que son 31 detenidos. En otro tema, sobre la intención del alcalde de Cuenca de mostrar rostros de jueces corruptos, manifestó. A ver, la posición de la Corte Provincial de Justicia de la Sola ha sido muy clara. Nosotros lo que esperamos es que se siga un debido proceso, que efectivamente si es que hay jueces o juezas que tienen presagos o rasgos de corrupción o han actuado contra la Constitución y contra la ley, que efectivamente se activen los canales disciplinarios. Correspondientes, el señor alcalde o cualquier otra persona, está en completa libertad de activarlos. Yo no conozco como Presidenta de la Corte ni un solo caso, pero sí sería bueno que si hay, sea transparente porque aquí no se trata de ser espíritu de cuerpo. Si lo que queremos es justamente que se limpie la función judicial y que hay una institucionalidad clara, eso es lo que corresponde.